El Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Ministerio de Agricultura señala que en el Departamento de San Marcos los rastros municipales están funcionando sin ninguna autorización. A la fecha ningún rastro municipal del Departamento de San Marcos ha sido autorizado para su funcionamiento, lo que viene a repercutir en la salud de la población. Para poder legalizar un rastro se debe empezar desde el diseño de los establecimientos, que sea un diseño que permita una adecuada higiene de los procesos, pero también se debe considerar el tema ambiental. Para poder conocer un expediente se solicita que ya tengan el dictamen favorable del medio ambiente. Por no tenerse ningún control sanitario, creen que la carne que se destaza en los rastros no es apta para consumo humano, pues desconocen las medidas higiénicas que se aplican. Como no se están realizando las actividades, según lo establecido en la normativa, no se están respetando los procedimientos higiénicos, no se está haciendo una inspección veterinaria de los animales antes de su sacrificio, ni posterior al sacrificio, entonces no se tiene una certeza que el producto cárnico sea apto para consumo humano. Bueno, podría presentar enfermedades tales como tuberculosis, por ejemplo, que eso ya vendría a repercutir en el consumidor final. Desde el año pasado se busca que las municipalidades completen expedientes ambientales para que el Ministerio de Agricultura evalúe las instalaciones y procesos para garantizar la higiene de la carne y determinar la salud de los animales. Sin embargo, hasta el momento ninguna comuna ha cumplido con el requerimiento. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.